Yo había soñado, Dios me mostró que la casa a ellos le caía encima. Parece mentira, pero cuando yo sueño que la casa a ellos le caiga encima, yo tengo que reír. Yo voy en vivo en el noticiero y bueno, Dios me respaldó sin decirle a nadie. En vivo yo dije, voy a construir la casa de esta familia en tres días. Ya estaba en aire, ya yo le había dicho en aire, ya no tenías permiso a nadie. O sea, tú me habías dicho y no tenías nada organizado. Tenía el respaldo de Dios. La Mordida, el podcast. Amigos, sean bienvenidos a La Mordida, el podcast. Hoy con invitado especial, el señor Germain Cumberbatch en la casa que ya se encuentra con nosotros. Antes que nada, saludar al DJ Yellow Mati que está también con nosotros por acá. Hola, la onda compa, contento con el invitado que tenemos el día de hoy. Quiero conocer mucho esa faceta de camarógrafo, de reportero y todo lo demás. Así que, quédate pendiente porque el podcast va a estar criminal. Señor Cumberbatch, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a ustedes. Investigaron bien, investigaron bien. Investigamos, investigamos. Tengo una pregunta a Candela. De una vez, pásenla a Germain. Pero antes, Germain, siempre comenzamos este podcast conversando un poquito sobre lo que has hecho en esta semana. Tu cotidianidad. Que a veces uno no sabe en qué anda Germain, porque la gente la ve en la noticia, que está haciendo su proyecto y todas esas cosas. Pero, ¿qué hace Germain en su vida cotidiana? Se levanta, desayuna, corre. ¿Qué hobby tiene? O sea, ¿qué ha pasado esta semana con Germain? Bueno, cuando termine el noticiero, me toca ir a la casa a limpiar, porque mi esposa trabaja en... No, pues, ¿se te ponen a limpiar? Ya me ponen a limpiar. Tu mujer te gobierna a él. Esa vena te gusta a él. No, es que mi esposa trabaja en Colón, no estoy mismo en Panamá Oeste. Yo salgo un poco más temprano. ¿Qué? Entonces me toca... Tienes que viajar todos los días. Eso me toca un poco limpiar. A veces cocinar, para que cuando ella venga todo esté listo. Todo esté chévere. Ah, mira. Pero aparte yo apoyo... Pero te somete, te somete, te somete o te lo hice de buena manera y tú... Nos sometemos los dos. Ah, ok, ya. La vaina mutua. Algo mutuo, algo mutuo. Ah, bien. Así, al final eso se trata. No, no. Yo apoyo seis centros de rehabilitación para personas con problemas de droga y alcohol. En eso se va el tiempo también, porque hay que hacer la coordinación de visitas. Hay que ver el proceso de cada uno de ellos, cómo avanza. Son ocho meses de recuperación. Un centro está en Veragua, otro está en Chorrera, otro está en Colón, otro está en Chilibre. Entonces visitar esos centros también se nos lleva un poquito más de tiempo cuando tenemos el espacio libre. Y de hobby, ¿a ti qué te gusta hacer? Que ve películas, Netflix. O sea, ¿qué haces tú que a ti te llene? Que sean esas cosas que no tienen que ver con el mundo este en el que tú te dedicas, que es el mundo de los medios de comunicación. Mira, a mí me encanta conocer lugares. Me fascina viajar. Ok, claro. Vetele kilometrajes. Si tienes que ir para allá... Películas de terror. Me encantan las películas de terror, de acción. También algo que inspire a veces, pero más las películas de terror. Y bueno, yo ando haciendo en mi tiempo libre conferencias internacionales de motivación. Eso que estamos haciendo. Este año tenemos contratos para Colombia, España y Bolivia. Que es en junio que vamos a estar en estas conferencias internacionales que se llaman Sueños que abren puertas de lo que hacemos. Así que mientras estamos en nuestro tiempo libre, con el equipo de trabajo que tenemos, empezamos a vender los proyectos, a coordinar, a hacer las alianzas, las llamadas, para poder llevar el conversatorio de motivación. Y también ganar algo. Claro. Por supuesto. Oye, y para que la gente vaya conociendo un poquito de Germain, el tema de la infancia, dónde naces, cómo te vives a la escuela. Cuéntame un poquito ese orden cronológico de tu vida, de cómo te portabas. No me entiendes, lo que te gustaba hacer cuando estabas en la vecina. Dónde nace todo eso. Bueno, yo nací en la provincia de Sazón, del calor. En la mágica. Colón. Ya, ya, ya. En la mágica costa atlántica. En el hospital matador, digo, Amador Guerrero. Ajá, ajá. Bueno, nací en la provincia de Colón, del Instituto Rufo Agaray. Rufo Agaray es un colegio duro. Hay veces las personas que no lo quieren, el otro colegio, los estudiantes, lo llevan para allá. Bueno, ahí tenía que parar firme, porque si no, ahí te agarran de boca, como dice el buen colonense. Dice, bueno, me gradué de Colón, yo amo mi provincia, amo las costumbres, las culturas. En el barrio hay diamantes en bruto que necesitan un poquito de brillo para seguir adelante. Y como dice la canción de Rubén Blaise con Calle 7 de La Perla, el barrio es eterno, es universal. Y el que se mete con el barrio me cae mal. Bueno, en el barrio, yo creo mucho en los barrios, y es por ello que también lo llevamos a la televisión, que haya ese talento, el deporte, con artista. Yo siempre he sido imperativo. O sea, quedarme ahora mismo quieto, yo estoy moviendo los pies, porque yo soy muy imperativo. Y bueno, así siempre he sido yo toda la vida. ¿Aplicado? Me gusta estar, no, no, nada ha aplicado. ¿Te iba mal en la escuela, Germán? No me iba mal, pues tampoco me iba. Pásate con lo básico, con lo básico, con el roce. Estaba en todo, estaba en teatro, estaba en oratoria, estaba en el grupo. Ah, era introvertido. Yo pertenecía también a los grupos de Naciones Unidas. Yo estaba en el Fondo de Población de Naciones Unidas, en Unifed. Pero te gustaban muchas cosas como culturales, ¿no? ¿Y deportivas como tal? Yo, mira, cuando yo llego al Instituto Rufagaray. Tiene cara que no va ni pechito. Cuando llego al Instituto Rufagaray, era un poco agresivo. Yo era un poco agresivo. Y luego entro a teatro. Eso cambió un poco mi vida. Conocí parte de Naciones Unidas. Ellos me formaron en las Naciones Unidas. UNICEF, Fondo de Población de Naciones Unidas. Y tenía la oportunidad de ir a la conferencia internacional. Siendo adolescente y entrando en muchas actividades. Ya fui conocido como líder juvenil en el colegio. Inclusive, yo me gradué sin honores y ser presidente de la asociación de graduando. Y dije un discurso de despedida de mi graduación. No puede ser, la graduación. Fue un privilegio. Entonces, Rufagaray me abrió muchas puertas. Y de allí, bueno, estar ahora acá en Internet. Y el tema de este mundo particular. Porque tú puedes elegir como profesión cualquier cosa. ¿En qué momento te comienzas a dar cuenta que los medios de comunicación pueden ser lo tuyo? ¿Llegó de casualidad? ¿Fue una elección de este siempre? ¿Fue algo que pasó en algún momento determinado? ¿Qué pasó ahí? Yo le daba plomo a los medios de comunicación. Yo era líder juvenil. Entonces yo decía, ¿por qué se sacan tantas noticias malas, negativas de los jóvenes? Eso es lo que yo, esa es la parte de mi discurso, ¿no? Y luego... Discurso de barricada. Luego yo digo, vamos a hacer una alianza. Conozco a Delfia Cortés. Tuvimos un programa de radio. El noticiero número uno en la provincia de Colón. Acción 100% Noticias. Ella nos dio un espacio gratuito. Y empezamos a resaltar los positivos. Como yo tenía la alianza con Naciones Unidas. Yo era delegado internacional. En Naciones Unidas ellos nos invitaban a las conferencias internacionales. Y nosotros hacíamos los reportes para Delfia. En el noticiero de ella resaltábamos la alianza positiva. Delfia queda sin camarógrafo. Y me dice, Germain, ¿tú qué es en mi camarógrafo? Yo era cabezón y flaquito. Me hacía un bum bum bum. Y esas cámaras de esos tipos. Yo me atrevo, vamos. Y me quedé camarógrafo hasta que llegara René Bellido. Que en ese tiempo estaba trabajando en una mueblería. Él llegó y me quedé con Delfia por mucho tiempo. Esa es la verdadera historia del amor al odio. Porque realmente le tenía una resistencia a los medios de principio. Y bueno, de que hasta involucrado. No era que tenía un odio. Sino que yo siempre he querido que se saquen las cosas positivas. Algo diferente. La realidad. Pero también los medios de comunicación tenemos un gran poder. Y a la final hay historias que se tienen que resaltar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora desde este escenario. Yo no puedo pelear desde afuera. Tengo que pelear desde adentro. Cambiar esa realidad. Y creo que lo hemos logrado. Claro que sí. Oye, ¿cómo fue ese proceso? De repente de no saber utilizar una cámara. Y sabes que las primeras tomas. Me imagino que todas fuera de foco y todo lo demás. ¿O fue algo que fuiste agarrando como rápidamente? Delfia nos dio unas instrucciones. Como una fotografía. Cinco minutos para acá. Ya está, Delfia ha sin audio varias veces. El problema fue cuando yo llego a Telemetro, Ciudad Capital. Y voy en conferencia en la presidencia. Y estaba fuera de foco. Y te digo, estaba fuera de foco. Estás en vivo. Y yo no sabía. Ahí inició el problema estando acá. Y la oportunidad que me dio el canal. Mira, yo me dieron 15 días de prueba. Yo estuve cinco días editando. Cinco días en unidad móvil. Y cinco días con un periodista para. Pero cuando vivíamos en vivo ya era otra cosa. Era un, wow. Es muy diferente a estar en noticias. En ese tiempo los medios eran amarillistas. Sacaba todo lo que era sangre de noticias. Nosotros estábamos 24 horas en el hospital Amador Guerrero. En balacera. Toda esa parte de sangre. Tú sabes que aquí tenemos una anécdota. La equipo de producción, la productora. Nosotros en algún momento trabajamos en otra producción. Y fuimos a la provincia de Colón. A grabar cosas positivas de la provincia. Y estuvimos allá. Grabando con un artista emergente en ese momento. Que no era conocido todavía en Ciudad Capital. Pero sí muy en Colón. El Boise. Y estuvimos también con el Tuox. Y la persona que nos dio el tour. Al equipo de producción. Que grabamos todo un día en Colón. Estaba Delfia Cortés. Estaba el señor Cumberbatch. Y estaba René Bellido justamente. Que estuvimos por allá todo un día. Con Luis Williams. Y estos eran los manes. Eran unos rockstar. Todo el mundo los conocía a ellos. Y ahí ya se veía eso. Que ustedes tenían una gran conexión con el pueblo colonense. Y en ese momento trabajaban allá. Y después como tú dices. Se vienen para acá para la ciudad. ¿Por qué te vienes para acá? O sea. En algún momento. ¿Qué pasó ahí? Decidiste. Quizás. También para crecer. No. Yo amo Colón. Yo amo mi tierra. Yo amo mi tierra. Me dio una propuesta. El canal me dijo. Germain. Yo trabajaba para Delfia Cortés. La empresa no me pagaba a mí. Yo era camarógrafo de Delfia. La empresa llega a Colón. Y me dice. Germain. Necesitamos un camarógrafo. ¿Te atreves a ir a Colón? Yo necesitaba ya crecer. Yo tenía un contrato con la Fundación Punto de Encuentro en Nicaragua. Yo viajaba cada tres meses a Nicaragua. A capacitar pandillas de Centroamérica. ¿Desde ese tiempo? Desde ese tiempo. Ah, wow. Cuando pasa eso, ya había terminado mi contrato con la Fundación Punto de Encuentro, que hacíamos campamentos centroamericanos de Guatemala hasta Panamá. Me dijeron, ¿vienes para acá? Bueno, había que estudiar en la universidad. Había también que pagar seguro. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Vamos con todo. No conocía nada de Panamá. Solamente la terminal y la 5 de mayo. Para mí fue un poco difícil. Inclusive me llevaron preso. La Policía Nacional, yo hice un recorrido y me llevaron para el Martillo de San Miguelito y ahí me iba a bajar la policía. Yo no conocía ni el clavo, pero ellos nos bajaron allí. Y cuando me llevan... Pero por qué, cuéntame por qué. Yo trabajaba en Nicaragua. Había llegado un amigo de Nicaragua. Me dijo, Guillermo, quiero conocer Panamá. Entonces yo no tenía vehículo. Yo llamé un vehículo selectivo. Nos paraba la policía. Como yo trabajaba en Naciones Unidas, nosotros pagaban... Por ejemplo, yo tuve tres meses en Nueva York, nos pagaban 800 dólares por día. Yo me compré las camaritas. Ya están bien conocidas. Tienen mis cámaras de mano. Y la policía nos paga. Estamos en un reten, bájense todos. Y yo trabajaba en Telemetro. Me acababan de contratar. Estaba feliz, sacaba mi cámara. ¿Usted trabaja con quién? No, yo trabajo en Telemetro. Rebajo, yo trabajo con el bochín. Yo soy Álvaro Alvarado. ¡No! Ahí empezó el problema. Y me han agarrado. Yo logré hacer una llamada con la coordinadora. Le digo, me llevaron preso. ¡No puede ser! Me dicen, bájense aquí en el martillo. No, me voy a bajar. Bueno, ahí empezó el problema. Pero gracias a esos policías. ¿Y el invitado qué? Ah, ¿y el invitado qué fue? ¿Qué va pasando aquí? No, no, no. Te preocupes. No, no, te preocupes. No hay un invitado. Es el policía, el policía. Ey, cuando hago así, gracias a esos policías, yo estoy ahora en pantalla porque al día siguiente me llamaron. Y el me, necesitamos que narres lo que sucedió. Te disparaste. Y el cabrón dijo, me gustó lo que dijiste por teléfono. ¿Te atreves a grabar y a reportar lo que estás grabando? Y yo le dije, sí, vamos con todo. Y ahí empezó todo. Que eso era muy poco usual. Pasó con alguno, como con Luis Casí, con su hermano también. Pero no era muy común que un camarógrafo pasara a ser reportero. Pero se dio la oportunidad y se te dio a ti también. Sí, un cargo inventado se llamaba, no recuerdo el nombre. Camarógrafo reportero. No sé, algo así. Ah, video reportero. Video reportero. No, pero mire, Dios ha sido una bendición en mi vida. Él pone una gracia especial que te da de puertas que nadie pueda cerrar. Claro. Y nadie la había podido cerrar. Definitivamente Dios me ha dado cosas que no me merezco y me ha bendecido de una gran manera. Y siempre el por qué de las cosas. Ustedes me preguntan siempre, ¿por qué me pasa aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué me pasó tal cosa? Y ver lo positivo te va a ayudar a crecer. Y ahí me llevaron un momento amargo, pero se convirtió en una gran bendición para mí y para toda mi vida. Así que ha sido algo bueno. Tú sabes que comienzas a trabajar entonces como reportero. Digo, tú después haces muchísimas otras cosas de las cuales vamos a conversar. Pero yo me imagino que tuvo que haber quizás una nota, un momento, algo que te disparó. O que es como esos momentos que viven quizás algunos influencers o personas que están ahora en las redes sociales, que es como algo que los dispara. Bueno, a ti te disparó el disparador para que estuvieras en los medios y seas video reportero fue que te metieran preso. ¿Hubo algún reportaje o alguna cobertura que hiciste que realmente tú sentiste como que ahí ya la gente se dio cuenta del trabajo que podía hacer Jermaine Cumberbatch? Miren, yo inicié con, no sé si recuerdan, la moto express. Íbamos en una moto, íbamos en una moto reportando en vivo. Estamos hasta las calles, íbamos a un noticiero matutino. Yo no manejaba la moto, lo manejaba un motorizado. Yo iba con la cámara y al final también iba narrando. Ese fue el momento boom para mí iniciando. La gente conocía a Jermaine Cumberbatch porque de fe hacía con cámara Jermaine Cumberbatch. La gente pensaba que era un chombo grandote. Yo sí la mezcla de colombiana con coloneses. Cuando me vieron, dice, wow, ese es Jermaine. Sí, porque primero se vendió era... El nombre, el nombre. Y después la voz. Y luego yo sufro un accidente porque el motorizado se choca. Yo me figuré parte de mi rostro y me tocó ocho meses de recuperación. Esos ocho meses o seis meses de recuperación, tres de ellos fueron un centro de rehabilitación para personas con problemas de droga y alcohol sin haber consumido droga. ¿Y eso por qué? Porque yo vivía en la casa de uno de los compañeros, de uno camarógrafo de telemetro. Yo quedé sin dónde estar porque iban a alquilar, iban a remodelar. Y la mamá me dice, no, quédate con nosotros. Y yo me quedé casi un año y medio, dos años, donde la familia Berry. Ellos me abrieron las puertas de su casa, no me cobraron ningún real. Yo me quedé allí. Cuando te vas de aquí, te vas a tu casa. Yo me quedé allí. Y yo siempre me hablaban de los centros de rehabilitación. Pero yo estaba viendo mi momento de fama, de conocerme, de darme a conocer. Y ellos me dijeron, ven al centro, tienes que conocer al renuevo en el lago a la abuela. Cuando pasa el accidente, yo digo, esto es una pausa. Siempre hay un porqué de las cosas, como lo dije al principio. Y yo dije, voy a recuperarme allí. Y allí conozco cómo la gente cae y cómo la gente sube o sale de las drogas. Me enamoré de la obra y es por eso que dentro de televisión hemos recuperado a muchas personas de las drogas, incluyendo la historia de José y Chantal, que sacamos de la calle. Y le dimos una segunda oportunidad. Me llama mucho la atención de que dentro de todo lo que has hecho, desde el principio, desde el día uno de lo que nos estás contando, o sea, tú no has perdido como el norte de lo que tú quieres hacer. De ayudar, de estar con pandillas para ver cómo puedes salir adelante, de resaltar las cosas buenas. Pero es un proceso difícil. Tú sabes que trabajar con ciertos grupos de personas, a veces, tú sabes, necesitas como una aprobación de ellos, que ellos sientan como que en realidad tú los quieres ayudar y que no te quieres como aprovechar de alguna situación. Es difícil, me imagino. Es difícil, pero no es imposible. Cuando tú caminas con el Dios del universo, se abren puertas de bendición. Dice, Germain, tú vas a la política. Antes que me lo pregunte, que todo el mundo me pregunte eso. Yo no voy a la política, pero en Panamá la cultura es así. Tú haces algo por algo. Tú estás aquí por algo y cuando la felicidad de otros se convierte en tu felicidad, Dios te hace grande. Yo vengo de no tener una casa donde dormir. Mi mamá es colombiana. Llegó a Panamá con 18 años. Mi mamá tiene 70 años. Él no regresó más a Colombia. Hace cuatro años fue que fuimos a Colombia. Mi mamá trabajaba en casa de familia. Limpiaba con los árabes. Vendía comida fuera de zona libre. Cuando mi mamá se separa de mi papá, yo tenía ocho años, no quedamos con un lugar donde dormir. Yo vivía en una casa comunal que nos dio la comunidad a la barria de Sagrada Resurrección, que le mandó un abrazo a ellos por abrirnos las puertas de ese lugar. Dormíamos en un colchón, mis tres hermanos, mi mamá y yo. Y los amiguitos, ¿sabes? La inocencia de los niños decían, ¿por qué tú no duermes en una casa? ¿Por qué tú duermes allí? Y claro, me sentía mal. Pero yo no sabía que Dios me estaba preparando para este momento. ¿Usted sabe qué es? Ahora, tener mi hogar y poder construir las casas de otras personas en cinco días, me llena y recuerda ese momento de no tener un hogar. Nosotros no hacemos cualquier cosa. Y con mucho respeto al gobierno, yo veo el Mibica hacer unas casitas y no le pone un poquito de amor. Nosotros hacemos algo de verdad. Porque cuando Dios te bendice, Dios te bendice al 100%, no al 10%. Nosotros no solamente hacemos una casa en cinco días. Eso no es lo grande. Nosotros construimos un hogar cambiando, cambiando la vida de una familia panameña. Yo desde pequeño yo he visto aquí en Telemetro, en muchos canales, que los periodistas van y le regalan comida, una bolsa. Y yo digo, wow, qué bonito. Pero ¿cambia eso la vida? Si cinco libros de arroz se van a acabar, ¿cuánto? En menos de una semana. Tengo que hacer algo que de verdad le cambie su vida. Y yo me reflejo en ese niño que hoy no tiene un hogar. Y yo digo, hace muchos años yo no tenía dónde dormir. Y vinieron ángeles y me bendicieron. Y yo tengo la oportunidad de estar en un medio. Quizás no tenga los recursos económicos, pero tengo la gracia especial que ha puesto Dios. Tengo gente que me respalda y que dice, vamos. ¿Por qué las casas que hacemos nosotros en Telemetro Report, en Cambiando Vida, en cinco días, vale más que una mansión? Porque una persona, un albañil sin trabajo, desconocida, repella. Porque una persona que nunca ha visto que vino desde Darien o de Boca del Toro o de Chilibre o de San Miguelito, pinta a alguien que no conoce. Y eso demuestra que el amor al prójimo en Panamá no se ha perdido. Y nosotros no dormimos. El canal no nos pone un asistente. Yo no tengo un guión de televisión. Si yo voy hoy a una casa y siento que tenemos que hacer, yo digo, señores, vamos a hacer esto, Cambiando Vida. No me muevo aquí. Llamo a mi esposa, llamo a mi equipo y nos quedamos allí. Y las personas nos donan nada de dinero. Nosotros no hacemos una alcancía. Nosotros no pedimos dinero. No, 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 que depositen a la ferretería más cercana. Nosotros buscamos los materiales y empezamos una logística de quedarnos todas las horas trabajando y pensando dónde va a dormir el beneficiario, qué le vamos a hacer que le da a cambiar su vida, dónde vamos a conseguir los permisos correspondientes, la luz, todo, 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 todo. Y a la final el resultado está. Y hemos construido más de 15 casas durante mucho tiempo. Hemos sacado personas de las calles y hemos reencontrado familias con 40 años separadas. Eso es Cambiando Vidas. Ahora bien, ¿se entiende cómo nace esta visión en ti de hacer esto? Porque tienes la oportunidad de estar en este centro de rehabilitación con una cosa que no tuvo nada que ver con una rehabilitación per se, que tuvo que ver con un accidente de tránsito que sufriste. Sin embargo, tú regresas a trabajar, me imagino que en algún momento determinado. ¿Cómo? O sea, yo entiendo que ya tú tenías una visión de quizás hacer eso, de quizás hacer un cambio, de hacer algo distinto y diferente. ¿Cuál es ese primer caso que te encuentras para poder ayudar y cómo lo presentas aquí? Porque tú, o sea, ojo, no es que no se puedan hacer estas cosas, pero como reportero tienes una línea editorial, tienes que cubrir noticias y demás. O sea, ¿cómo fue ese proceso de llegar a ese primer caso? Porque ahora ya es un poco más sencillo en el sentido de que ayer me dice, vamos a hacer algo y ya el canal sabe lo que tú haces. Y ya tienen una referencia. En ese momento esa referencia era desconocida, no existía. Y tú querías hacer eso. ¿Cómo se hizo ese primer momento? Mira, trabajar aquí ha sido una bendición. Ha sido una bendición porque desde el día uno la empresa ha creído en mi talento, en mi iniciativa, en mis locuras muchas veces. Entonces, yo hago reportaje de una familia que se le había caído, tenía la casa en mal estado. Me escribió al Instagram una niña de 14 años. Yo voy a su casa y veo una casa que se está cayendo. El comején era de madera, yo había metido el dedo hace un día. Eran unos abuelitos. Y yo dije, wow, hay que ayudarlos. Saco la noticia, llamo a la familia, que es como le han ido. Ay, gracias, ayer me han traído comida. Pasaba lo mismo de siempre, le llevaban comida. Y yo digo, yo llamé a mi coordinador a las seis y yo tengo que regresar. Yo había soñado, Dios me mostró que la casa a ellos le caía encima. Parece mentira, pero cuando yo sueño que la casa a ellos le cae encima, yo tengo que regresar. Yo voy en vivo en el noticiero y, bueno, Dios me respaldó sin decirle a nadie. En vivo yo dije, voy a construir la casa de esta familia en tres días. Ya estaba el aire, ya yo le había dicho al aire. Ya no tenías nada organizado. Tenía el respaldo de Dios. Vamos a hacerla en tres días. Ya no conocía nada de construcción. O sea, ni siquiera fue que tú hablabas de que con el arquitecto hielo para que me ayuden o nada. No, 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 yo hice eso e inmediatamente lancé reto al bañiles, arquitecto. Y quizás una locura, mira, usted tiene que hacerse, tiene que atreverse a hacer cosas grandes. Porque Dios nos hizo para cosas grandes. Eso no había pasado nunca en Panamá. Que hagamos una casa en tres días, en cinco días, eso no había pasado. Claro, no duró tres días, duró siete días. Llamé a mi esposa, mi amor, no voy a dormir ahí. ¿Por qué me voy a quedar? Pero, y me imagino que creó una resistencia porque estás dando, o sea, de una manera u otra, entiendo que el canal te apoyó y te sigue apoyando. Pero, o sea, comprometes también a la marca. Comprometes a la marca. Porque no es solamente tu nombre, es también el nombre de tu empresa. No, y todo el tiempo, oro que ha dado la empresa en cada proyecto ha sido una gran bendición. Claro. Inclusive, a veces, los dueños de la empresa nos llaman y nos dicen, ayer, men, ¿qué te falta esto? Bueno, vamos a darlo. Y yo digo, anónimo, muchas veces, porque han dado esa gran oportunidad. Y luego de esto, yo llamo al servicio de frontera, señor Ortega, comando, necesito una unidad. Me pusieron dos personas para, dos, en este caso, dos equipos que estuvieran cubriendo la noche. El tema de infraestructura inicia a llamar. Los chinos de allí de alrededor enviaban bandejas de comida. Empezamos una carpa, llamé a la autoridad, empezamos a buscar a los ingenieros, vamos a hacerlo, buscar un hotel para la familia. Ya había creado algo que Dios puso en el corazón. O sea, ¿en qué tiempo fue pasando todo esto? O sea, tú da la nota, ajá. Me llama el canal, cuando termina en vivo. Oye, men, ¿qué dijiste? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es esto? No sabemos nada. No, mire, cuando a nivel de televisión de medio, los números dieron, el rating, la gente estaba pendiente, este hombre está loco, eso va a pasar, eso no va a suceder. Pasaron los tres días y el reto no se cumplió. La idea no es que el reto se cumpla. La idea es cambiar la vida de la familia. Claro, claro. Empezamos de tres días, fueron siete días. ¿Por qué solaste ese número de tres días? Tú eres loco. Porque eso es lo que puso yo, no sabía nada de construcción. Porque tú no sabías nada. Como él no sabía nada de construcción, él dice, en tres días. No pensaba que podíamos poner uno de medio, pero decimos, mire, no solamente fue la construcción. Nosotros tumbamos la casa, construimos, mire, sala, comedor. Baldosas, le pusimos todas las cortinas, todo el equipo, los muebles. La gente nos apoyó como ustedes no tienen idea. Y ese momento yo me escapé, me escapé de los siete días. Me fui para Chorrera porque yo había visto a personas en la calle. Bueno, ya ustedes saben que estoy enamorado de los proyectos de los habitantes de calle. Me fui y empecé a sacar la historia de los habitantes porque eso venía. Ahí conocí a Chantz. O sea, ya tú fuiste a hacer una labor de investigación mientras estaba pasando el primer caso. Tenía que aprovechar a Camarola. Me fui y conocí a Chantal Buster. Cuando yo abracé a esa mujer, una mujer delgada, consumida por las drogas, sin dientes. Yo veo otra visión. Yo veo que ella abraza a sus hijas. Y yo le digo, ¿tienes hijas? Tú vas a volver a abrazar a tus hijas. Hacemos otro reto. Lanzamos un reto en la televisión y decimos, usted que está en casa, tiene ropa usada, tiene fruta, venga para acá. Y a todas esas personas que sacamos un reportaje. Usted puede hacer mil reportajes. Y quedó allí. Tú tienes que dar el seguimiento. Tú tienes que hacer que eso cambie. Que la realidad de esas personas cambie. Lanzamos un reto cambiando vidas. Nos quedamos en el matutino, en tu mañana, al mediodía, en el estelar, dándole amor a las personas. Le hicimos masaje. Pusimos una, como si fuera una boutique de ropa, con ropa usada. Le dimos desayuno, barbería. Un día de amor. Al final ellos tenían que decidir si iniciaban un proceso de rehabilitación o dejaban las drogas. Chantal y José iniciaron ese proceso de rehabilitación. Vivieron en mi casa tres días. Una persona que me decía, unos piedreros. Habitantes de calle. En tu casa, desconocido. A mí no me robaron. A mí no me pasó nada. Y estuvieron en tres centros de rehabilitación. Había que buscarles. Germán, no tengo panty. Germán, no tengo esto. No tengo los otros. Están con ellos. Y a la final, ven el resultado. Han pasado cuatro años. Y ellos piensan que yo les cambié la vida. Pero ellos me cambiaron la vida a mí. Ahora ver a Chantal y a José ir a las calles a sacar personas de los barrios. A sacar personas de las drogas. Estuvieron en Guatemala. Nos van a acompañar a nuestros eventos internacionales en España y en Colombia. Ellos también participan de los Cambiando Vidas. Ellos están en Cambiando Vidas. Tenemos una campaña que se llama Sin Drogas. Sin Drogas es Mejor. Apoyando a los seis centros de rehabilitación para personas con droga y alcohol. Y anunció que nosotros vamos a estar abriendo en el 2024 un centro de rehabilitación en Chámez. Nos donaron un terreno y ahora va a iniciar ese proceso para tener. Y no solamente va a ser un centro normal, sino que va a tener enfermeras, nutricionistas. Porque hemos estado estudiando el tema de las personas habitantes de calle. Estuvimos en Colombia. Estuvimos en Ecuador viendo cómo se trabaja con los habitantes de calle para sacarlo de las drogas. Y es una cosa, es dura. Porque los habitantes de calle no están en ese lugar porque el puente está bonito y hace calor. Sino que alrededor está la venta de drogas. Y no se está haciendo nada. Cómo destruye familia. Ustedes dirán, bueno, Chantal le cambió la vida a esa mujer pobrecita en la calle. Pero detrás de ella, su hija de 12 años, sabiendo dónde está su mamá, consumiendo droga, comiendo la basura, prostituyéndose para consumir esta sustancia. Para ella fue duro estar sin su mamá. Y cómo se está destruyendo la familia por causa de la droga. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente. Definitivamente tú tienes un corazón muy grande. Tienes una misión de vida. Tienes como el norte bien marcado. Lo que he podido escuchar, una persona que tiene a Dios siempre por delante. Que sabe que la misión que cada uno de nosotros tenemos en la tierra no es solamente venir aquí a pasarla bien, a disfrutar. Sino poder ayudar a muchas otras personas más. Eso de veras que te lo aplaudo. Y ojalá y Dios quiera te dé muchos años de vida para seguir adelante. No me gusta tocar el tema político. Sin embargo, yo creo que es necesario. Porque independientemente hay muchas maneras dentro de los gobiernos de ayudar, de poder superar estos obstáculos de muchas personas. El tema de una casa que se está cayendo. El tema de personas en la calle. ¿Cuál es tu opinión con toda esta gestión política que es lo que nos embarra por mucho tiempo? Que vemos que es un círculo vicioso donde la plata se pierde, donde tú no veas la ayuda para nadie. Y tienen que salir personas como tú, como otras personas también los están haciendo a tratar de ayudar en esta sociedad. Y también, antes de que responda Germán, y también de lo que rinde. Porque tú al estar en esa ayuda, en ver cuántos son los costos de una casa, en cuánto más o menos se va dando. O sea, te das cuenta de una realidad que a veces es dispar con ciertos números que se manejan en los medios de comunicación de ciertas obras X, de cualquier cosa. Que es como que, wow, en verdad se necesitó tanto para eso. O sea, creo que a todos nos pasa. O sea, ¿cómo lo vives? En base a la pregunta que te hace Hielo. Y por supuesto, entendiendo también, porque estás ahí en el día a día y lo vives. Y sabes más o menos, tienes una idea de lo que se puede manejar económicamente para hacer algo importante. Mira, primero yo aplaudo a la gente que está en la política. Lo aplaudo, lo respeto y hasta ahí. Yo nací para otros escenarios. Nosotros no ha sido fácil ver la realidad de las personas. Hay muchas personas, todos, tenemos una historia que contar. Pero hay una realidad triste. A muchos se nos olvida nuestra historia. Llegamos a un momento que se nos olvida qué pasó atrás. Es bueno saber dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Pero usted nunca puede olvidar de dónde usted viene. Le decía la compañera cuando venía, hay preguntas que no se te puede hacer. Hay invitados que dicen, a mí no me pueden preguntar esto porque no me gusta olvidar mi pasado. ¿Cómo olvidaron su pasado? ¿En qué momento borraste eso de tu vida? Y hay autoridades de gobierno que también tienen su historia y olvidan eso. Cuando tú olvidas eso, cuando tú piensas en el dinero, en el ser humano somos tan malos que la corrupción entra en muchos lugares. No solamente a nivel gubernamental, sino a nivel empresarial privado. Cuando pasa esas cosas, no se puede de verdad cambiar la vida a un ser humano. Mira, a mí me da una tristeza de que se pueda arreglar una tubería y no la arreglan. Se borran miles de agua, de algo tan sencillo. Y nosotros digo, vamos a hacerlo, vamos a atrevernos. Bueno, el gobierno sí puede hacer las cosas. Yo viajé a Nicaragua hace muchos años a trabajar con una fundación. Y yo me sentía triste porque yo ya no tengo una casa donde vivir. Mi mamá se separó de mi papá. Tengo problemas. Pero cuando yo vi la realidad de otras familias, yo dije, yo no tengo problemas, sino cosas por resolver. Y apúntenlo en su mente. No tengo problemas, sino cosas por resolver. Ahí yo dije, yo puedo ayudar a las personas desde cualquier escenario. Yo puedo ser un vendedor de raspado y hacer que una persona sonría. Yo puedo ser un taxista y cambiarle la vida a otra persona. Yo no tengo que agarrar los recursos del Estado y poder hacer algo. Cuando tú tienes, la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú meterías a un indigente en tu casa? Complicado. ¿Dejaría que se bañara en tu casa? Muy complicado. ¿Le haría la chaqueta que más tú quieras? Porque tenemos que ser aquí sinceros. No lo haces. Y ojo, yo esto lo escuché cuando trabajaba aquí. Y cuando Germain hizo esto, que estaba ya aquí, o sea, el comentario era que, chico, qué loco Germain. Ese man, cómo metió esa gente en la casa. Mira, el 31 de diciembre, yo estaba regalando galletas. La fundación con el doctor me dio galletas. Yo empecé a regalar a otro empresario. Yo, porque no tenía nada que sacar, el 28, fue el 29 de diciembre del año pasado. Y se nos acercó un muchacho, modo indigente, habitante calle es el término correcto, y me abraza y me dice, ayúdame. Seguimos repartiendo y yo iba atrás. Este muchacho quiere cambiar. Él me dice, yo he ido a cuatro centros de rehabilitación. Tengo 26 años. Mi papá consume y está peor que yo. Y cada vez que salgo, me pongo a consumir drogas. Lo llevamos al centro y dije, me lo llevo a mi casa. Me lo llevamos a la casa con Chantal. Dejamos que se bañan en el baño. Yo me baño. Le dimos una bota, le dimos unos boxes, le dimos todo, lo cambiamos. Y lo llevamos al centro. Y le dije, lo que estás haciendo Germain no lo va a hacer nadie. Pero no es Germain, no es Telementro. Es la conexión que tenga Dios con esa persona. Y yo estoy seguro que en ocho meses, en este año, vamos a contar una nueva historia de ese joven. Y si tú dices, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú lo repites, pero tú no lo haces. Porque tú quieres comer un arroz con chuleta y tú quieres darle un arroz con huevo a los demás. Eso es lo que pasa en el gobierno. Que ellos no tienen el amor al prójimo. Muchos, hay personas que son buenas. Pero hay otros que lastimosamente están pensando en sumar, en crecer, en tener. Y los demás están mal. Cuando yo voy a un lugar, nosotros estamos en el Chumical. Cinco días. Una familia que nos llamaron porque no tenían para enterrar a una joven que dejó cinco huérfanos. Cuando fuimos allá, una comunidad indígena alguna. Yo dije, no solamente vamos a darle a ella su ataúd. Vamos a mudarnos porque tenemos que hacer cambiando vida. Hicimos cambiando vida. Nos quedamos cinco días. Había 90 trabajadores, 90 comidas que tenía que conseguir. Llamamos a los restaurantes. Pero cuando dábamos la comida, había un niño de tres años que decía, tengo hambre. Teníamos que hacer 250 comidas porque había personas que no tenían para comer. Y eso te llena porque tú sabes qué es no comer. Tú sabes qué es no tener un zapato para ir a la escuela. Y poder tener ese privilegio de bendecir a otros, eso nos llena y nos llena en grande. Y nosotros no podemos hacer que eso se olvide. Eso no te genera una presión, como ser humano me refiero. O sea, entiendo que es muy bonito ayudar. Y yo creo que todo, en algún sentido, quizás no como tú, porque lo que tú haces es realmente estoico. Es una cosa que ya pasa a un límite. Pero yo creo que muchas personas han tenido la oportunidad de ayudar en algún momento determinado. Y uno lo hace de buena fe. No al nivel que vuelvo y repito, lo haces tú. Sin embargo, muchas veces también cuando uno ha ido, uno se atribula. Porque uno se da cuenta de una realidad. Y que a veces, como tú muy bien dices, a veces quizás con una donación no se soluciona ese problema. O sea, a veces no asumes esos problemas como tú y yo también. O sea, no te creas una presión de estrés, me refiero. Porque al final cuando logras el objetivo, bueno, belleza se logró, chévere. Pero no es abrumador en algún momento determinado. Dios no nos da problemas que no podemos resolver. Cuando amamos a Dios, todas las cosas son hechas para bien. No es fácil. Yo tengo miles de correos. Tengo miles de mensajes que no he contestado hasta el 2017. Le pido disculpas a la gente en el Instagram. En Facebook, otra locura. Hasta en la casa, aquí en el canal, tengo así de cartas. Pero Dios me lo pone en el corazón. Yo les soy muy sincero. Si yo no siento que Dios me pone en el corazón que puedo lograrlo, ahí no va. A nosotros nos piden celulares, nos piden computadoras como si tuviéramos un fondo y no lo tenemos. No lo tenemos. Dios lo pone en el corazón. ¿Qué me ayuda a nivel espiritual? Porque hay una parte espiritual que es muy importante. Los centros de rehabilitación. Yo cada que tiempo voy al centro de rehabilitación, apago mi celular, descargamos, ahí agoramos. Y descarga muchas cosas. A veces sí hay una presión de la gente que empieza, por ejemplo, diciembre es un mes duro. La gente empieza, enero es más duro, la gente está más limpia y quieren y quieren. ¿Dónde te ven? Una carta que a mí me llegó al corazón. Yo lloraba. Era una carta de dos hojas y al final dice, necesito un carro. Dios, ¿qué le pasó a otra persona? Una locura que tú te creas que wow, consiguen el número. Pero yo sí pido esa disculpa. Yo no puedo atender todos los casos. Hay otras personas, pero sí les digo la verdad de que a mí me llena, a mí me satisface porque en algún momento de la vida alguien me bendijo. Yo, mi mamá vivía en Estados Unidos ocho años y yo hice un pacto con Dios que hasta el día que yo me muera, yo voy a estar en un centro de rehabilitación todos los 24 de diciembre. Yo le agradezco a Dios con todo lo que me da en el año. Yo compro los alimentos y regalos a los habitantes de calle que están en rehabilitación los 24 de diciembre. Desde hace 10 años yo no sé qué es cenar en casa con mi esposa. Y antes de conocerle a ella y a mi esposa, ¿tú te vas a casa conmigo? Yo los 24 no voy nunca a la casa. Yo me voy el 24 de diciembre hasta el 25 en un centro de rehabilitación. Bueno, el año pasado lo hicimos en cinco centros desde Colón a Veraguas para darle gracias a Dios por todo lo que él me dio durante el año y darle gracias a Dios. Tú sabes, antes de preguntarte, antes de la pregunta, disculpa Ramiro, hablamos de ese tema, de esa presión y todas estas cosas, estos mensajes y todo lo demás. Pero yo quiero saber cómo es tu vida diaria, porque independientemente, así mismo como tú lloras, así mismo como te preocupas, así mismo. O sea, llega un momento que tus sentimientos se ven como medio locos, ¿me entiendes? Y llegas a la casa y no sabes si abraza a tu esposa o llorar por lo que leíste o por la situación que viste. ¿Cómo haces para llevar tu vida diaria y que estas cosas no te afecten personalmente? Yo sé que Dios me preparó para este momento. Yo creo mucho en Dios. Me falta mucho por acercarme también. Pero lo que es más difícil es para mi esposa. Mi esposa es muy pegada a mí en el sentido de que si no estoy en la casa, se siente incómoda porque no estoy durmiendo. Y para ella, yo respeto a mi esposa. Porque mi esposa agarra a un loco como yo que mete a una persona habitante calle a la casa. Y me voy cinco días, mi amor, y ahí soy de nuevo. O sea, ha sido. Yo lo tratamos, por ejemplo, siempre en la semana. Nosotros la semana buscamos un hotel, sea económico, sea caro. Siempre tratamos como buscar un hotel, buscar un día para hacer un día romántico. Siempre hay una noche romántica que sea un chocolate que pueda regalar. Buscar estrategias porque también uno nunca puede descuidar a la familia. A mi mamá, mi mamá tiene 70 años, pero ella es como yo, así aventurera, bien. Y también tener ese espacio de disfrutar a la familia, involucrar a los que se enamoren de los proyectos igual que yo. ¿Tu esposa te acompaña en los centros en los 24? Mi esposa me acompaña en los centros en los 24. Sí, ella me apoya desde el día uno en los centros de rehabilitación. Y eso de ponderar, porque esa es una misión de vida tuya. Y entender que ella lo comparta, claro, pero se ha ido involucrando y me imagino que le ha ido gustando, pero no es fácil porque al final te vas involucrando y es por la persona que tienes al lado. Y lo puedes terminar disfrutando, eso se puede entender. Pero no deja de ser complicado, como tú dices, de repente meterle a una persona que esté en situación de calle a su casa le puede crear cierta resistencia y es totalmente normal. Pero bueno, yo lo que quería agregar hace un rato, en ese tema en particular, a veces no dimensionamos, y te quería preguntar porque tú me imagino que has vivido cualquier cantidad de experiencia, a veces no dimensionamos dentro de todo lo malo que hay en la calle, porque hay muchas cosas malas, como tú dices, las drogas, se destruyen familias y demás. Hay mucha bondad. Y yo te quería preguntar algo porque yo tuve la oportunidad de vivirlo. Cuando tú encuentras a personas en situación de calle y tú en algún momento has ido, ya sea de manera personal o por medio de una institución de tu trabajo, a entregar, qué sé yo, por decir algo, comida, ropa y demás, ha pasado algo que me llamó poderosamente la atención. Y te lo quiero preguntar porque sé que lo has vivido mucho más que yo y otras cosas que pueden ser hasta más impresionantes. He tenido la oportunidad de estar en un lugar donde le llevas quizás una comida a alguien y esa persona que está en una situación donde no tiene un dólar en su bolsillo, pero quizás ya ha comido por alguna razón en particular, porque alguien le dio una comidita o algo, no piensa en él. O sea, a mí me impresiona mucho cuando tú vas a estos lugares y tú le dices, hey, ¿quieres una comida? No, no, no. Désela a Yermen, él no ha comido. Eso es impresionante. O sea, porque es una persona que sí, quizás está llena en ese momento, quizás tuvo la oportunidad de comer, pero que quizás a las seis de la tarde, cuando le pega el hambre de nuevo, él puede haber guardado esa comida. Te acabas de tocar un punto muy importante, DJ. Es una cosa muy loca. Mira, el día 24 de diciembre hice unos empareados con mi hija y con mi esposa. Metimos unos chips, unas soditas, unas cositas, unos regalitos. Hicimos como unas 50 bolsitas. Y nos fuimos, yo quería que mi hija viera eso. Y nos fuimos por el área de Calidonia, 5 de mayo. Pero cercano al Hospital Santo Tomás, había un grupo que yo tuve que dar la vuelta. Algo que me llama la atención, mi esposa se bajó en todas las ocasiones porque yo estaba manejando. Y le entregaba, tú me entiendes, Feliz Navidad, un pequeño detalle que yo sé que no le va a resolver la vida, pero es una manera de que yo quiero que mi hija vea. Y cuando yo llegué a esa área del Santo Tomás, me bajé yo porque era bastante. Y entonces mi esposa me dice, bájate tú porque tienes que cargar la cajeta. Y había personas que habían terminado de comer y no me pedían para ellos. Me decían, dale a fulano, dale a mengano. Y algo que me llamó la atención, que muchos de ellos, se puede decir que eran como unos 8 o 9, 3, 4. ¡Ey, DJ Yellow! ¡Ey, DJ Yellow! O sea, ves la situación que están pasando los pobres. Y son personas que hasta te han visto en la televisión, te han visto así. Y eso me dio un dolor, me pedían ropa. Y yo tengo una misión ahorita de hacer algo un poquito más allá. Y eso que acabas de decir tú, de que entre ellos mismos, ¡Ey, ya yo comí! ¡Dásela a fulano! Me llama mucho la atención. ¿Qué has visto tú en ese sentido? Porque es impresionante ver dentro de lo malo que viven, esa nobleza que tienen con sus semejantes, que uno pensaría que eso no existe en la calle, pero que es más común de lo que uno realmente cree. No, mira, las personas que están en las calles, los habitantes de las calles que están consumiendo, son tan puros, pero tan puros. Es triste porque la droga lo controla muchas veces. Muchos entran en el tema de prostitución, hacen muchas cosas para poder tener el tema de drogas en sus manos. Inclusive muchos te dicen, ¡Ey, pasó un dólar! Tú te tienes que decir, ¿Tú quieres desayunar? Yo te llevo a desayunar. Nunca les de dinero. Pero sí hemos visto esa parte que ustedes han dicho y que ustedes han vivido. Muchas veces, o siempre, ellos piensan en su hermano que está al lado. Ellos piensan en ese amigo que lo acompaña, a lavar el carro, a buscar el real, que vive la experiencia, como dice el panameño, que se vuelan juntos. Siempre está esa solidaridad, esa hermandad. Y eso es tan bonito y nos enseña, porque muchas veces nosotros tenemos todo y no somos solidarios con lo demás. Eso no se pierde. Y bueno, quizá la historia de Chantal es una, a otras que no hemos contado en televisión, pero que hemos ayudado. Y tenemos personas que están detrás de nosotros siempre, que nos apoyan. Y el men, voy a tu casa, voy a pintarla, voy a hacerlo y que está con nosotros. Miren, yo quiero contarle la historia de Ashley Almengor, porque yo quiero decirle que no solamente un medio de comunicación puede cambiar. La gente dice, no es Germaine, es Telemetro. Es la conexión que tenga la historia, o usted, con Dios. Ashley vino a Telemetro, fue aquí y nos trajo una nota y nos dijo, Germaine, la dejaron entrar porque ella necesitaba una casa. Tres niños, dos con discapacidad y nos decía que su esposo la había abandonado. No tenía trabajo, vivía en un área que es ilegal. Yo le dije, usted tiene título de propiedad. Me dijo, no. A nivel personal, yo sabía que no podía hacer nada. Y yo le dije estas palabras, no creas en Telemetro, no creas en el gobierno, no creas en Germaine, creas en Dios, pídele a él. Y la abracé porque sentía algo especial. Pero en mi mente decía, no puedo ayudarla. Fue un viernes y yo me fui a mi casa, no le conté a nadie. Había llamado a la señora Estelita Villarreal. Me dijo, Germaine, ¿cómo te fue con la muchacha? Le dije, bueno, no puedo hacer nada porque no tiene un título de propiedad. Tiene que ver quién ayuda con un terreno. Pasó sábado, domingo. Recibo una llamada. Y me dicen, Germaine, habla un amigo de un amigo tuyo. Yo estoy en Colón, nosotros estamos en la iglesia y Dios ha puesto algo en nuestro corazón. ¿Tú tienes una mujer que necesita una casa? Y yo quedé. ¿Y tú no le has dicho a nadie? Ah, no, a nadie. Ni salió en redes ni nada. Y mis lágrimas empezaron a salir. Le digo, sí, yo tengo una mujer que tiene una casa. Y específico, porque pudo haber sido una persona. Me dijo, una mujer que tiene una casa. Bueno, yo tengo la llave de esa casa. Yo quedé, ¡Wow! Solamente tiene que darle unos toques. Pero ya la tenemos, Germaine. Dios puso en tu corazón y nos habló que tú tienes una mujer que necesita una casa. Colgamos, llamé a la empresa, duró 15 días a investigar para ver la casa de quién era, porque estaba pasando la cosa. En 15 días se hizo la investigación. Todo estaba bien, todo estaba limpio. Hicimos el reportaje y leímosle a tener su casa. Pero era la conexión de esa mujer con Dios. Me llama el señor Cohen, el dueño de E-Center, y me dice, yo no veo televisión y vi el caso de ella. Aquí tiene 10 mil dólares para que compre todos los muebles de su casa. Y me llamó otra persona, me llamó la empresa, conseguimos un supermercado por un año, le conseguimos trabajo. La vida de ella cambió. Ella es parte de mi equipo de trabajo. Ella da los testimonios, las conferencias, sueños que abren puertas. Porque la historia de ella es tan hermosa. Nosotros estuvimos en Colón, nos dimos un salón de conferencia en Colón, y ella me dice, padrino, yo dime, me da pena, yo dime, nos quedamos en un hotel, y me dice, no sé cómo se usa la regadera, porque yo nunca he estado en un hotel. Y empezó a llorar. Era tan bonito para ella, era un sueño hecho realidad estar en un hotel. Algo que para mucho es sencillo. Y yo dije, wow, te vas para Colombia. Nos fuimos a Colombia, el año pasado una empresa nos contrató para hacer las conferencias allá en Cartagena. Y ella fue a Colombia, estar en el avión, y se hizo realidad el sueño de ella. Pero la historia de ella no salió en televisión. Salió en televisión ya cuando tenía una respuesta. Ella tenía una conexión, o tiene una conexión especial con Dios. Y habla mucho de esa misión de la que tú hablas, que a veces siento que tú eres un instrumento, sí, pero en otras veces es como tú dices, también es esa persona, ¿no? Y realmente cuánto lo desea y cuánto lo quiere. Y se le dio, porque fue una cuestión totalmente fortuita. Mira, Ramiro me llama, me escribe, Germaine, he ido a una casa, por decirte algo, que siempre la gente llama por casa o por reencuentro. Y yo hago dos llamadas, y se cierran las puertas, yo ya, o se me olvida, o pasa el mensaje, o va, ya, no sé, yo veo un obstáculo, no se va a cumplir. No se va, pero nosotros tenemos una, si hay una gracia especial, por ejemplo, la boda de José y Chantal. Ella tiene un vestido de 1800 dólares que dio el cancán de la novia gratis. Teníamos cinco dulces para escoger, diez anillos. La boda de ella fue una cosa guau. El canal, en noticias, nos dieron 25 minutos al aire. Fue una cosa especial. Yo solamente quiero decirle a las personas que no dejen de soñar, que sigan adelante, que los sueños se hacen realidad. Que la clave de todo es Dios. Usted no se levante con el pie derecho, levántese de rodillas, y Dios le va a abrir puertas grandes. Dios nos hizo para cosas grandes. Y ese es el mensaje que quiero enviar al público. Yo no tengo un guión de televisión. Yo no hago algo porque me mandaron. Yo hago algo porque Dios lo puso en mi corazón. Estoy feliz. Estoy contento. Dios me ha bendecido de una manera que ustedes no tienen idea. Y yo le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. A la empresa, de verdad a mí me han ascendido tres veces, me han aumentado cuatro veces en esta empresa. No tengo quejas. Y cada vez que yo levanto una llamada me dicen, vamos con todo Germain. Cuando la gente va y llega con esa esperanza de recibir algo, nos llena mucho. Así que prepárense porque este año venimos con más Cambiando Vidas, con reencuentro de familias que necesitan un abrazo, con casas que necesitan el calor familiar con amor, y por supuesto con aquellos que están en las calles, que necesitan un poquito de brillo. Yo reto a Panamá a que haga un cambio por alguien, a que dibuje sonrisa en la vida de otros. Usted disfrute de su vida, pero bendiga a otros y Dios nunca le va a fallar. Me fui a un supermercado, gasté 350 dólares en un supermercado, y llegó un señor y me dice, no lo pagues. Yo, señor, ¿usted quién es? Si tú no dejas que yo pague eso, se me roba mi bendición. Y me pagó mi supermercado. Dios te bendice. Y yo dije, wow. Y no olvido ni sé quién es, ni cómo se llama, ni no me dio su nombre, pero siempre se abren puertas de bendición. Y yo te puedo decir algo. A veces mi esposa se pone brava porque yo regalo las cosas de la casa del supertodo, pero nunca me ha hecho falta un plato de comida. Quizás no gane millones de dólares, pero ten un corazón y una mente que está dispuesta a amar y a seguir amando al prójimo. Sueñen en grande porque los sueños se hacen realidad. Oye, qué impresionante historia de Germain Cumberbatch. Y bueno, para cerrar, yo nada más le tengo que hacer una pregunta que tiene que ver con el aspecto noticioso de tu vida. Dígame. ¿El contrato minero era? Era ilegal. Ah, inconstitucionalidad. Ya lo sabes. Miren, quiero contarle algo. Yo venía en el carro así, no, yo venía en el carro así, inconstitucionalidad, inconstitucionalidad, inconstitucionalidad. Y los mayores no había bien en las calles. Gloria a Dios, me iba muy bien. Me dieron sopa, me dieron galletas, me dieron todo. Cuando voy al aire, se me olvidó la palabra inconstitucionalidad. Pero ¿ustedes saben qué pasa? Que nosotros somos seres humanos. Claro. Y eso hay que saber. Y de tanto uno pensar. Y yo decía en el aire, dije, señores, no puedo mencionar esa palabra. Yo, mira, en televisión, porque noticias serios, en televisión yo salto, yo grito, yo hago lo, porque, bueno, yo soy así, esa es mi esencia y no puedo perderla. Así que, inconstitucionalidad, yo veía los mensajes y me van a dar. Y fue un bonito, y dice, yo también me equivoco. Y fue tan bonito. Te quiero mirar, así que saludo a todos y bueno, abajo el contrato minero. Bueno, ahí está el gran Jermaine Cumberbatch que nos acompañó en el día de hoy aquí en La Mordida del Podcast. Bueno, suscríbanse, síganos, obviamente tenemos mucha información de valor, como por ejemplo este podcast que estuve espectacular conociendo un poco más de la historia de Jermaine. Y bueno, nos vemos en la próxima de Jelomaque. Así mismo, hasta la próxima. Chau. Chau. La Mordida El Podcast de Jermaine Cumberbatch